Continúo con más dibujos de Disney Voy a hacer otra princesa más Que sería Cenicienta Cenicienta de Disney Y en corto la voy a hacer Ya hice a Blancanieves Ya hice a Pinocho, ya hice a Rumbo Ya hice a Bambi Ahí están Personajes del anime también Necesito hoja de rehuso Que re que Oh 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 Vamos a hacer entonces el personaje Vamos a ver Vamos a ver que él también Como que inclinada Talala catalala Hala Tala Hala Hala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.